Hola chicos, bienvenidos sean ustedes a una clase más de comunicación y lenguaje. Espero que presten atención a la temática a desarrollar para que puedan aprender. Hoy hablaremos de los textos persuasivos y prescriptivos. Los textos persuasivos son aquellos en los que el autor busca convencer, y convencer es la palabra clave en este tipo de texto, a los lectores de que su opinión es la correcta. En ocasiones este tipo de texto tiene como objeto hacer que el lector ejecute una acción determinada, como por ejemplo asistir a algún evento, que compre algún producto, de acuerdo a lo que se quiera dar a conocer. Por ejemplo, si va a haber un concierto y publican un anuncio donde está todo lo que va a haber, el horario, el lugar, lo que pretende la gente es que las personas que van a leer este anuncio puedan acudir a ese concierto. En otros casos simplemente se quiere que el lector considere la opinión del autor. Entonces en los textos persuasivos lo que buscan es convencer al lector de hacer algo determinado. Ahora, los textos prescriptivos generalmente predomina la función apelativa, ya que se utiliza el lenguaje para influir en la conducta del receptor. También se da en ellos la función representativa que se aporta información, pues aporta información para llevar a cabo la acción prescrita. Aquí ya es más bien, en lugar de convencer, lo que va a hacer es influir. Nos van a dar pasos, nos van a dar instrucciones, en determinado momento nos pueden dar órdenes para que nosotros como lectores sigamos y obtengamos algo como resultado. Como ejemplo de estos textos prescriptivos, tenemos la caricatura pública, la caricatura política es un sistema de lucha dirigido con vilurencia contra personajes de la vida pública con el ánimo de ridiculizarlos para resaltar sus errores. La caricatura política entonces lo que busca es hacer énfasis en los errores que cometen aquellas personas que nos gobiernan y pues de esa manera ridiculizarlos. También tenemos lo que es el recetario, que esta palabra abarca varios significados. Cuando se habla de recetario, la persona se puede estar refiriendo a recetas médicas o recetas de cocina. Vamos a ver los dos tipos de recetario. El recetario médico es un conjunto de recetas o fórmulas en las que se indica la preparación de cierta clase de cosas. Es un asiento o anotación de todo lo que el médico indica que debe ser administrado por un enfermo. Usted va a una clínica y está enfermo y lo que hace el doctor es darle una receta. Es decir, escribe en esa receta todo lo que usted tiene que realizar para mejorarse en cuanto a su salud. Eso entonces es el recetario médico. Da indicaciones. Recuerde que el texto prescriptivo eso es lo que hace. Dar indicaciones o trata de influir en lo que vamos a hacer. Y el recetario de cocina en el ámbito culinario también puede utilizarse el término recetario para remitir a una suma de recetas de cocina que muestran distintas ideas de platos que se pueden preparar en casa. En un recetario de cocina usted va a encontrar indicaciones sobre los pasos que tiene que realizar para obtener distintos platos de comida. Entonces, otra vez, nos están dando indicaciones, nos están dando instrucciones para nosotros poderlas seguir y obtener en este caso un plato de comida, un postre o algo que nosotros querramos experimentar en cuanto a la cocina. Entonces, estos son ejemplos de los textos prescriptivos. Y ya decíamos que los textos persuasivos lo que buscan es convencer al lector para hacer algo. Y los textos prescriptivos nos dan indicaciones sobre cómo realizar alguna acción. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Bendiciones, chicos. Nos vemos el día viernes.